Bueno, estamos con Antonio Cruz Casado, que es otro de los conferenciantes de esta segunda jornada cordobesas de ayer y de hoy. Antonio, me imagino que, como todos, contento de participar, de ser uno de los conferenciantes de estas jornadas. Efectivamente, el año pasado intervino también en cordobeses y obviamente este año en cordobesas tenía que participar también. Además, un acto bien organizado, con un marco magnífico, como es el Círculo de la Amistad, y con personas muy expertas, muy relevantes en el mundo de la investigación. ¿De los pocos hombres que van a participar en estas jornadas? Es verdad, porque resulta que yo he estudiado también a bastantes mujeres, porque, claro, la parte femenina del universo ha sido tradicionalmente relegada y hay cantidades de mujeres muy interesantes en el mundo del arte, en el mundo de la literatura, de la pintura, es decir, en todo. Y, por lo tanto, pues me he preocupado de estudiar algunas. Pienso, por ejemplo, en Carmen de Burgos, que es una escritora de la época, de finales del siglo XIX, de principios del XX, y sobre todo de estas más antiguas, como María de Zayas, en Sotomayor. Decía María de Zayas que si a las mujeres le dieran, en lugar de almohadillas para abordar, le dieran maestros, pues que serían igualmente catedráticas. Bueno, ha elegido a Leonor López de Córdoba. Efectivamente, doña Leonor López de Córdoba, que era noble. ¿Algún motivo especial, cómo era esta persona? A mí me ha llamado la atención, porque hacía algún tiempo que la conocía, pero ahora he profundizado más en su conocimiento. Es una persona que lleva una vida muy ajetreada, una vida muy agitada, muy metida en política. Es valida de la reina Catalina de Lancaster, que era la madre del rey don Juan II. Estaba fincada aquí en Córdoba y escribe unas memorias, unas memorias breves, unas memorias muy intensas, muy dramáticas, donde habla de la malísima situación en la que se encuentra ella y su familia cuando el rey don Pedro, don Pedro el Cruel, al que se suele llamar el Cruel, a otros lo llaman el justiciero, es asesinado. Y su familia y ellas suben las represalias. Esta conferencia también va a ser un tanto especial porque cuando finalice habrá una representación, una dramatización, ¿no?, de Leonor de Córdoba. Efectivamente, don Antonio Varo, que es el autor de esta representación, el año pasado la puso en escena. Ahora no sé si será un complemento de unos fragmentos, pero indica que esta mujer sigue teniendo vigencia todavía. Hay también alguna novela por ahí que se le concedió algún premio a la valida, se llama la novela, el premio, creo recordar, Ateneo de Sevilla o algo así. Y es una mujer que tiene cierta actualidad, una mujer que intenta de alguna manera romper con los moldes que le fijaban en su época el mundo masculino. Bueno, ¿qué nos va a contar hoy de Leonor? Pues le voy a contar, le voy a recordar parte de su vida. Le voy a recordar parte de cómo se ha ido llegando a investigarla. Porque hay cordobeses del siglo XIX que ya la conocían, que editaron su obra, que de alguna manera vieron que era su aportación relevante. Pero a los que no se le ha considerado son académicos de la Real Academia de Córdoba, como don Teodomiro Ramírez de Arellano, el autor de Los Paseos por Córdoba, o su hermano Rafael Ramírez de Arellano. Muy bien, pues alguna cosita más, Antonio Cruz. Pues que le agradezco su interés y que espero que la conferencia les distraiga. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.